Hecho oficial en los resultados de los últimos comicios regionales y municipales, Cultural Televisión les muestra la repartición de escaños desde el Consejo Provincial hasta en cada uno de los distritos del Valle Chicama. Empezaremos por el próximo Consejo Provincial, que quedará conformado de la siguiente forma. John Vargas Campos como alcalde. Lo acompañarán dentro del Consejo Carlos Sánchez García, Anderson Rojas Quirós, Liliana Escobar Calderón, José Loredo Dessa, Marco Pijo Angulo, Rosa Esparza González, Carlos Sánchez Rubios. Todos ellos pertenecientes al Movimiento Regional Súmate. Junto a ellos, Samuel Vargas Tello y Violeta Cabellos Plasencia, pertenecientes a Alianza para el Progreso. Jorge Ávila Valderrama, elegido con el partido aprista peruano, y Félix Méndez González, elegido con el partido Fuerza Popular. En Casa Grande va de la siguiente manera. Francisco Fernández Gallardo como alcalde, Rolando Quiliche Ayamoga, Gracie Ocas Anticona, Marjorie Narro Castillo, Caterin Díaz Cedrón, Ana Cruzado Quirós, todos ellos pertenecientes al Movimiento Regional Súmate. Mientras que Saúl Raico Díaz, elegido con Alianza para el Progreso, y Jorge Cabrera Castillo, elegido con Somos Perú. Chicama tendrá la siguiente conformación. Julio Pérez Cabrera como alcalde, Mónica de la Cruz Alayo, Elga Rengifo Velásquez, Gildemaro Ruiz Guatay, Teófilo Aranda Calderón, todos ellos elegidos con el partido Fuerza Popular. Mientras que Aldo Torres Ríos también los acompañará elegido con el Movimiento Regional Nueva Libertad. En Chocope, el consejo quedará compuesto así. Carlos Alza Moncada como alcalde, Edmundo Pereda Iglesias, Roberto Aponte Cáceda, Milagros Guamán Uriarte, Santos Ruiz Cabrera, todos ellos elegidos con el partido aprista peruano. Y José Gavidia Olivares termina el consejo, elegido con Alianza para el Progreso. En Magdalena de Caos, los resultados mandan el siguiente consejo. Santos Muñoz Romero como alcalde, Gilberto Campos de la Cruz, María Teresa Rondón Ferrel, Juan Alvarado Álvarez, Aide Barriga Rubio, todos ellos elegidos con el partido aprista peruano. Termina el consejo con segundo Rivera Cabrera, de Fuerza Popular. Para Paiján, la conformación queda de la siguiente forma. Osvaldo Alba Iglesias como alcalde, Corpus Tello Cotrina, Elvis Gualtibamba Rumay, Alexandra Lozada Vásquez, César Vigo Callardo, Beatriz Mostacero Urbano, elegidos con el partido democrático Somos Perú. Se suma también a ellos Roger Capristán Castillo, de Fuerza Popular y Julio Gil Caballero, de Alianza para el Progreso. En Razuri, el consejo elegido es el siguiente. John Arroyo Guardado como alcalde. Alex Ordinola Plasencia, Yasumi Santi Esteban Atoche, Jimmy Ascoy Castillo, Paulo Bazán Amaya, todos ellos elegidos con el partido aprista peruano. Además, se suma Cristian Colchado Pinto, elegido con Nueva Libertad. Mientras que en Santiago Tecao todo culminó así. Genaro Vásquez Reyes como alcalde, Rosa Moreno Quispe, John Chukilín Calderón, Mónica Aguilar de Gamarra, Roger Palomino Morales, todos ellos elegidos con el Partido Popular Cristiano. Junto a ellos también estará Jaime Fernández Asencio, del partido democrático Somos Perú. Es así que los ocho consejos ediles en toda la provincia ya quedan conformados para dar inicio a sus gestiones desde el 2 de enero del próximo año. Por ahora, solo les queda guardar la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, para iniciar su proceso de transferencia junto a las actuales gestiones.